¿Es necesario, dice, que un pastor tenga que casarme o lo podemos hacer ante Dios sin que haya una persona de por medio? Juan Carlos, ¿qué le diría a usted, don Silver? El matrimonio tiene que ser legalmente establecido en un país y cumplir esa normativa. Entonces, si cumple ese requisito, para mí es suficiente. Si quiere una bendición adicional de parte de la iglesia, de parte de la comunidad de fe a la que pertenece, está bien. Pero usted no puede casarse si no está frente a una autoridad civil competente. Que registra el matrimonio en un lugar donde se registran en esa nación. Lo de la bendición del pastor es algo bonito, algo hermoso, pero no es obligatorio. Si ya fue a la ley al juez, al abogado, y ya se casó por la ley, no tiene que ir por la iglesia. Usted dice que es una bendición adicional y a eso la hermana Consuelo pegó el brinco. O no, vamos a ver. Puede que no sean creyentes, puede que no sean... Pastora Consuelo, ¿qué pasó? Yo estoy de acuerdo con el pastor Juan Carlos. Hay que estar legal con Dios y legal con la sociedad. Porque es que la pregunta del señor es más o menos, yo me puedo casar solito con mi esposa ya en secreto, como si eso fuera, está bien. Eso no está bien. La gente tiene que ser legal con su país y legal con Dios. Así que la gente tiene que ir al juzgado para que los casen, ¿cierto? Y hacer las cosas legales. Y lo que nosotros creemos es que aún cumpliendo las leyes de la nación, está cumpliendo con la ley y está siendo legal. Pero sería lo que dice el pastor Juan Carlos, espectacular, que quisiera la bendición del señor. Pero solito, solito, allá como que yo me caso porque... Sí, no, no. Venga aquí, los dositos nos casamos, no estoy de acuerdo. No.